Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí una vez más. Ya casi te haces española, ¿no? Casi, casi española. Nunca se sabe. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y te gustaría algún año presentarte otra vez al Festival de la Cansa? Sí, sí, no me importaba. Es un universo, un mundo muy especial de personas que aman música. Y para mí es todo. Claro, porque ahora es diferente la mecánica. Te tiene que contactar un compositor. Sí, completamente diferente, completamente diferente. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen de Eurovisión? Esto. La fiesta. La fiesta. Claro, sobre todo eso, ¿no? Oye. Y el cariño de los fans. Claro, el cariño. ¿Puedes mandar un saludito a los que están viendo en directo? Ah. Recuerda decir en inglés, si quieres. Muchas gracias por seguir, una vez más, la Fiesta de la Cansa de España. Estoy muy feliz de estar aquí. Y seguir seguiendo. Es. 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 Es.